Salgo por la noche a caminar, al bulevar, bulevar, bulevar Vuelta en la cultura estimulante, del bulevar, bulevar, bulevar Postales de Pompeya, figuras chinas y hasta un café inlandés Canción de noche buena, de una morena silbando en su baile Para mí que nadie te vuelve a mirar, en el silencio de la oscuridad Para mí que nadie te vuelve a mirar, se ponen todas las sombras por algo irreal Para mí que nada, pero nadie te vuelve a mirar, se escuchan la sirena que vuelve a pasar Para mí que nada, pero nadie te vuelve a mirar, se frena la patrulla que vuelve a pasar Cada uno tiene su visión, la mía la perdí en un callejón Puente de cultura estimulante, del bulevar, bulevar, bulevar Un loco en su historia, y dos almandes contra la pared Discuten sus memorias, y me preguntan algo que no sea Paseando y mirando, una bola de fuego Cada uno en la calle, atiende su fuego Miradas espigas, miradas cercanas Y olivos sonando hasta la madrugada Camino comida, secuencia en la esquina Necesito dulces en esta salida Chicas morenas, chicas coloranas Juntos y ganan, echar pelando en la entrada Juntos y ganan, ychar pelando en la entrada Vuelta en la cultura estimulante, del bulevar, bulevar, bulevar Vuelta en la cultura estimulante, del bulevar, bulevar, bulevar Paseando y mirando, una bola de fuego Cada uno en la calle, atiende su fuego Miradas espigas, miradas cercanas Y olivos sonando hasta la madrugada Rápida comida, secuencia en la esquina Necesito dulces en esta salida Chicas morenas, chicas coloranas Juntos y ganan, echar pelando en la entrada Juntos y ganan, ychar pelando en la entrada Juntos y ganan, ychar pelando en la entrada Ahora sí, muchas gracias